Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien desde empezando de maravilla, yo soy la publicita, pero eso es un nuevo video. Bueno gente, el día de hoy vamos a ir a conocer un poco de Cundinamarca. Exactamente, vamos a estar en el municipio de Nokaima, conociendo unas cascadas. Vamos para allá. Bueno, una vez llegamos aquí donde es el camino a las cascadas, estamos en el municipio de Nokaima, sí, pero no entramos al pueblo, pero entiendan, sí. Debo decir que el viaje fue aproximadamente de una hora y media, casi dos horas. Ustedes conocen el tráfico de Bogotá y sí, y para los que no lo conozcan, hay mucho tráfico, eso digo todo. Pero bueno, eso no importa. Caso es que son aproximadamente 3 kilómetros hasta la cascada más grande que íbamos a visitar ese día. Íbamos a visitar 3, pero la segunda no la pudimos visitar por un lado debido al clima y por otro por tiempos. Bueno, la que están viendo es la primera que pudimos visitar. Realmente no sabía cuánto estaba, no me di distancias. Y pues, como pueden ver, es una cascada pequeñita, pero muy bonita para aquí. Bueno, aunque la segunda no pudimos conocerla, pudimos ver muchas flores y muchas flechas bonitos, como son las imágenes que están viendo. Y gente, llegamos a la tercera cascada. Seguro dirán, Daniel, hay ni nada. Bueno, no, lo que sucede es que tenemos que entrar por ahí. Ya se doy unas pocas piedras. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver esta hermosa cascada. Y vamos a ver esta hermosa cascada. ¡Gracias! 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 Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Fue un video corto, pero espero que les haya gustado. Sin más que decir, yo me despido. Que tengan un feliz día y una gran semana. Adiós. No pasa nada. No pasa nada. Hasta next. Subtitulos en 504. . Envio